En Querétaro, los sueños se cumplen. Quien trabaja con pasión y es constante en lo que hace, ve rendir los frutos de ese esfuerzo. Esta me parece que es la historia y la síntesis de Ciudad y Poder en 19 años de historia. Con casi dos décadas de innovar y entender las nuevas formas de comunicación, a nombre del Colegio de Abogados Litigantes, el de mayor representatividad, tradición y peso en Querétaro, agradecemos este espacio y felicitamos al gran equipo de la revista Ciudad y Poder, encabezada por Griselda, Luis Gabriel Locejo y a todo su equipo de colaboradores. Ocho mujeres que nos inspiran. Es la oportunidad de conocer en cada entrevista el lado humano de nosotras, nuestra visión sobre la realidad que vivimos y los retos a los que nos enfrentamos en las trincheras donde nos desarrollamos. En mi caso, el Colegio de Abogados Litigantes tiene 51 años de historia y tengo el privilegio, el honor, pero sobre todo la gran responsabilidad de ser la primera mujer eleta presidenta de nuestro gremio. Y desde esta posición les puedo decir que busco honrar no solamente a las juristas y profesionales del derecho, sino a cada mujer que aspira a vivir en un Querétaro y en una sociedad más justa. Sin duda, a pesar de que nos falta mucho camino por recorrer para ser una sociedad plenamente igualitaria, hoy soplan vientos favorables para la mujer. Lo creo porque hoy alzamos la voz, porque hoy sin miedo exigimos tener un mejor futuro y más espacios relevantes tanto en el sector público como privado. Está en cada una de nosotras seguir construyendo este nuevo paradigma de igualdad. Está en cada una de nosotras no perdernos en estas exigencias justas. Porque no pedimos ni más ni menos. Únicamente aquello que nos corresponde, vivir una sociedad libre de violencia y prejuicios.